Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en lo que correspondía a la construcción de nuestro query vamos a seguir perfeccionándola, por ejemplo aquí tenemos que quitar el asterisco y dejar el zoom nada más y acá vamos a hacer algo aquí tenemos de fecha ini y de fecha fin ok aquí luego del between vamos a hacer una modificación es decir, incluyendo el between between ahora si viene la modificación que serían estos parámetros que ya los tenemos arriba entonces query acá query punto add y voy a pasar un string en este caso tengo que pasar a de fecha ini que es tipo fecha pero la llevo a string con date to str ok aquí paso a de fecha ini y cierro y cierro este sería nuestra fecha inicial ahora ve me vendría un query add con el and pero en el and pero en el and vamos a dejar un espacio por acá y otro por acá and y cerraríamos con otro parámetro como este nuestra fecha final en este caso sería fecha fin ya lo tenemos una cosa aquí no es que vamos a vamos a quitar esto de acá y es que vamos a utilizar acá en el reporte de movimientos esto se va a ver en un label en este caso en el lbl débitos y lbl créditos ok entonces vamos a hacer algo aquí que nos permita vamos a colocarlo desde el principio el procedur punto y coma y vamos a colocarle lb débitos coma lb créditos lb débitos lb créditos los dos son de tipo telébil ok entonces estos dos parámetros me los voy a llevar para mi procedur que tengo aquí abajo este acá lo pegaría muy bien ahora aquí no iría un while sino iría un if aquí un then voy a dejar lector next pero si voy a colocar un begin y un end entonces mi variable lb créditos va a ser igual perdón lb créditos me voy a venir aquí a la parte del botón y me voy a tomar esta zona de acá esto me lo traigo para acá y le coloco créditos créditos aquí en el float to strf pasaría a lector punto value y como es el primer parámetro lo voy a convertir en double as double ok a ver tengo que cerrar aquí mi llavecita lo mismo voy a hacer con lb deb le coloco débitos y luego este float to strf me lo paso para acá pero con el índice en 1 muy bien esto tenemos que probarlo a ver si funciona bien ok pero por los momentos aquí puedo ver que vamos a hacer algo vamos a transformar lo que es la fecha en el formato español ok para ello vamos a crearnos aquí una función que vamos a llamar fecha spa o spanish vamos a llamarla así le voy a pasar una fecha cualquiera que va a ser que va a ser de tipo tdate y me voy a devolver un string esto me lo voy a crear aquí abajo aquí abajo de mi query acá y le voy a colocar su begin y su end exactamente esto es algo que también vamos a crear antes de realizar la prueba ok para hacer entonces una prueba total vamos a ir guardando acá y verificando aquí en el proyecto ok ahí tenemos entonces un error vamos a ver por qué ok es que float to strf necesita dos parámetros ok o unos cuantos parámetros aquí tenemos los otros parámetros que nos faltan que sería ff fixed esto que están acá por eso es que quise compilar primero porque me daba la impresión de que aquí no estaba faltando algo recuerate que comenzamos primero con el format to str pero después lo cambiamos ok vamos a ver ahora sí proyecto vamos a compilar tenemos error acá ok aparentemente es un error de compatibilidad vamos a cambiar aquí por string y aquí por string y aquí por string me falta llamar aquí a antes del lector me falta llamar a cmd punto text va a ser igual a query punto text post ok para que se pueda ejecutar el query del cmd aquí vamos a compilar ok punto caption punto caption este es obvio verdad bueno además nos sirvió el error para corregir los parámetros que faltaban porque pensamos que era el formato a corrensí que teníamos antes ok vamos a compilar y bueno lo que hay son advertencias pero no hay errores ok vamos entonces a continuar con nuestra nuestra función fecha spanish a partir del video número 86 de esta serie un abrazo y hasta entonces